Después de 30 años, el Código de Ética Médica, que es el conjunto de normas sobre las que se debe ceñir el ejercicio de la medicina en Colombia, será actualizado. La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto que busca la protección y el respeto, tanto para el médico como para el paciente. Con la actualización, al Código de Ética Médica se brindará mayor autonomía para adoptar decisiones sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Que la ética médica es el arte de buen servir, de utilizar los procedimientos adecuados a un paciente para obtener el mejor resultado en salud, eso es importante. Entonces consideramos que con muchas tecnologías, con muchas otras terapias alternativas que se utilizan, no están reglamentados. Por otra parte, la Comisión Séptima ya inició la socialización del proyecto de ley de reforma a la salud, iniciativa parlamentaria que tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno nacional. Que las EPS tengan un mayor control, vamos a ser mucho más estrictos en la habilitación y se va a pagar por resultados. Vamos a eliminar las autorizaciones para que el afiliado, el paciente, no tenga que requerir ir a hacer filas para que le autoricen un medicamento, para que le autoricen un procedimiento. Gracias.